A susurros una compra va a hacer, venga ya Hola chica, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Y hace mucho poniente, vamos de boda, ¡viva los novios! No hemos tenido un delfín hoy, están escondidos, porque hace mucho, 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 mucho muy mal tiempo, mucho, no es levante, esto es poniente Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de enero Tengo la luz encendida, porque en este cuarto mucha luz no entra Tiene una ventana bastante grande, pero yo no sé por qué entra tan poquita luz Y vengo a enseñaros la segunda parte del recorrido de los bazares Entonces os traigo esta bolsa, ¿vale? que es de Shop Center Hola, ya hemos salido del otro Y ahora vamos a entrar en esta, que es el ordenadito, el que yo siempre vengo Vamos a entrar a ver lo que, a ver lo que, a ver si han traído algo nuevo Desde que yo no vengo Este es el bazar donde yo normalmente suelo ir en Chiclana, pero esta vez he hecho un rom-tip por todos los bazares Bueno, chicas, pasan a enseñaroslo Y aunque aquí hay cosas que no son de atrás, por ejemplo este, que es un cepillo de baño Pues ha salido lo primero, no es que ha salido lo primero, es que es muy grande Y mirad, tengo semillas de cebolla y de puerro Y esto no sé lo que es, ah, piedra, esto no es mío, esto es piedra Piedra para los mecheros Todo esto voy a ponerlo ahí Y ahora ya creo que paso con lo mío, ah, mirad Encontré los palitos por fin A 0,99, veis, son cuadrados Y me compré un paquetillo nada más Pero bueno, porque ya había comprado los otros Y dije, bueno, tampoco me voy a tirar la vida haciendo caballetes Uy, me ha salido la palabra caballetes Así que cogí esto 0,99 centímetros También compré, porque tengo para todo el mundo menos para mí Y yo no tengo mis letras Y entonces me compré una M sin luces ni nada Porque las que llevan luces no quedaban Y entonces me compré esta Pero bueno, me da igual Le enrosco una tira de ley y tira milla Eso Vale, y me compré la letra M para hacérmela yo Para mí, para mi casa Para mi cuarto, que yo no tengo ninguna Y ahora sí, os voy a enseñar todo lo que cogí Y ahora sí, todo, casi todo No, todo, ¿no? De accesorio y de J.I.O Venga, de accesorio Argollitas Argollitas doradas chiquititas Que después no lo encuentro Ni por activa, ni por pasiva ¿Vale? Pinchito Mediano, no solo el largo del todo Y más pequeño Más pequeño Más pequeño ¿Ves? Pinchito De accesorio Esto no es madera Esto es acrílico De accesorio Y compré un paquetillo 0,79 En dorado Los sombreretes de las cuentas ¿Veis? Los sombreretes de las cuentas En dorado ¿Qué más? De accesorio Otro más grande Que esto Igual Sombreretes Para las cuentas Más grandes Yo diría que son los mismos Son igual Son los mismos Cogido Este dorado Es súper difícil de encontrar Nada Y entonces La verdad es que cuando lo encuentro Hay que aprovechar ¿Qué más de accesorio y algo más? Pues creo que Que nos empezamos con J.I.E A ver Venga A J.I.E Ah no Sí Sí o no Esto no es de J.I.E Ah sí Bueno Hay uno que es de J.I.E Que es este Que son corazones 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 1,19 costada Y mirad que son chiquititos Pero es que hay otra marca Que es este 1,39 Son diamantes Chiquititos 1,39 Es que ya todo ha venido subido Y estos que son globos aerostáticos Mirad 1,39 Y este el bazar De siempre este Yo creo que está Más barato Porque ya lo tenían de antes Los corazones Había más cosas Pero yo lo cogí Cogí los globos Los diamantes Y los corazones Es que ha subido todo ¿Qué me pasa? Mirad J.I.E Estos corazones ¿Veis? Que me gustaron 1,19 Y me gustaron mucho Son en dorado Solamente Lo había en dorado Y me gustaron Algunos son transparentes Solamente tienen el filito dorado Y los demás Pues así No son puffy Pero tienen relieve Y me gustaron Y cogí Más de J.I.E Bueno Las clásicas bolas Estas que son fresas Que yo no me acordaba Si las tenía o no Pero si las tengo Pues irán En un regalito En un slime Creo que yo no las tengo Las fresas Estas ¿Vale? ¿Qué más? Estas que seguro Que no las tengo Que son las que Van como rayadas Estas no las tengo Yo no me acuerdo Pero creo que no Estas Y también esos colores Compré Estas Que son 50 Enlabones de cadena De J.I.E Y Es en negra Y azul marino Van haciendo A ver si lo veis ahí Van haciendo Degradado O sea Son de dos colores Entre negra Azul marino Blanquecina Están como Como si fuesen Marmoleadas Pero no El color del mármol Entonces Mira Son así Como una mezclilla Y yo esta no la tenía Dije Bueno Me voy a llevar un paquete 1,19 Estas cuentecitas Que son Pues Facetadas Así A cuadraditos Chiquititos No son muy grandes Son en gris A 59 céntimos Esto es de accesorio No es de J.I.E Y me cogí Un paquetillo Pero bueno Me voy a dejar Si queremos Tener y no tenemos ¿Qué más? Mira Cogí estos grandes Que son Ojitos de la suerte Y son grandecitas ¿Veis? Son bolas Son cuentas De J.I.E Este sí es de J.I.E ¿Qué más? A ver De J.I.E Compré estos corazones Que tampoco recuerdo Haberlos tenido Se meten transversalmente Lleva el De aquí para allá El agujerito Y me parecen Bueno Que están bien Compré Las estrellas De mar Margarita Tenía un cordero Blanco Como la tía De enero Compré Estas cuentas Que son iguales Que las que os he enseñado Antes Que yo estas No las tengo Por eso Cogí Dos paquetes Van en 79 céntimos Estas Y de cuentas Pues Cogí Pero mirad Cogí Estas cuentas Que me costaron 1,19 Son redondas Y dentro traen Estrellas Flores A ver La luna La nube ¿Veis? No es abecedario Un corazón ¿Veis? Y bueno Me gustaron Y cogí un paquetillo Creo que solamente Cogí un paquete Sí Porque con 1,19 Me parece tan bien Que es Que es que voy a comprar JIE No sé No se va Como sigan subiendo Se quedan ahí Yo me voy a accesorio Que tiene Creo que es lo mismo Mira de JIE Mirad que cuentecilla En dorada Como es tan difícil Encontrar cositas En dorada Pues cogí Este paquetito Y son como Habichuelitas Así Entre largadas Y me gustaron Y las cogí Mira esta De cuadraditos También de JIE 0,79 En dorada ¿Verdad? Y estas también Pero estas Son Pues no lo sé Qué decir Me parece que son Enxagonales Y estas son cuadradas Y estas vienen Con dibujitos En las caras Y estas son lisas ¿Veis? Y me parece que Estas Serían estas Yo estas No las había visto nunca Y entonces Pues dije Bueno Pues voy a coger Que después quiero Y no tengo ¿Veis? Así Doradas Doradas Mirad Estas Que son Tubulares ¿Ve? Y son monas Y 0,79 Estas Estas son como Más bombadas Y estas son Cuentas así Como de tubo Redonda En dorada Más grande Estas Creo que también Estas son muy bien ¿Qué hay más? Mirad En redonda Pero Planas Mirad Esta Creo que también Están guay ¿Veis? Estas En doradas Que son Triangulares Cogí dos ¿Veis? Y me parece también Que están Fenomenal Esto está Entre cuenta Y cuenta Se le pone Una pieza De esta Pues esta Y no sé Si hay alguna más Que os puedo enseñar Pero Que no Después De formita Encontré Esta estrella ¿Veis? En dorada Que el hueco Entra por ahí Y sale por el otro lado Y después No sé si se verá bien Encontré Esta otra Pero esta Tienen aquí El El colgante ¿Veis? Son totalmente Distintas A esta Cero con setenta y cinco Estas dos Y después Encontré Que había más cosillas Estos Que son corazones Y van atravesados De aquí A aquí En dorado También ¿Veis? Pues esto Todo esto Es de J.I.E. Que encontré Allí En ese bazar Que más que nada Son entre cuentas ¿Vale? Bueno, esta no Pero esta aquí Esta sí Son entre cuentas En dorado Y ahora Voy a poner esto Por aquí Porque estos dos Son iguales Y en plateado Muy poquito Encontré Los mismos corazones Que en dorado Pero en plateado Y me traje Pues en plateado Me traje Este Y encontré A ver Estos otros Que son distintos Y además Son más gorditos Y más chiquitos ¿Veis? Y cogí Este y este Que me parece que son uno Y después encontré La misma estrellita Que os he enseñado En dorada Que esta ¿Vale? ¿Veis? Pero en plata Y las cogí Y después Que no las vi En doradas Y sí que las vi En plateadas Son Las mismas estrellitas Pero mucho más chicas ¿Veis? Y me parecieron Que también estaban bien ¿Veis? Pues Esto Fue Lo que yo Lo que yo encontré Y lo que yo compré De J.T. En este bazar Que es el de Que siempre voy Y el que está ordenado Y tal En este bazar Lo que sí que Que compré Fue el cono Que os he enseñado Antes Ese cono Ese lo cogí allí Lo que pasa Que quería enseñaroslo Para que vierais Que Que bueno Que Que lo iba a hacer Lo iba a hacer así Con el rosa Que era del otro bazar ¿Vale? Pues Todo esto En lo que yo compré En el bazar clásico Que yo siempre voy El que está ordenadito Y tal Vale Lo quito Lo quito Para enseñaros Lo que compré En el último De los bazares Que yo estuve Último cartucho El de Puerto Real Todo en un día Y vamos a entrar A ver lo que tiene Este Es chino Se llama Bazar Limerga Bazar Limerga Aquí he venido Otras veces Este es un poquito Más caro Que el otro La verdad Pero bueno Tiene muchas cosas Sí Que mirad Me compré esta bolsa Y me parece genial ¿Por qué? Porque mirad Me viene hasta con cremallera Y la bolsa Me costó Un euro y poco Dos euros cincuenta Perdón Dos euros cincuenta Entonces Me parece que está súper bien Es gordita Mira Y aquí traigo Todo lo del Último bazar Que estuve Compré este cono Dos noventa y cinco Que Más chiquito que este Pero de todo Tiene que haber La viña del señor Entonces para ponerlo así Los tres El verde Este y este Y ya os digo que El tutorial Lo vi En Scrapping Que lo enseñó Mónica de Scrapping Y mirad Lo que compré Porque Esto Me encantó Esto no hace ruido A la bolsa Vamos a ver lo que va dentro Mirad que mona Es una niña Sentada en una luna Y mirad Me parece súper cuqui ¿Veis? Esto va así Y me gusta un montón Tiene luz LED Y costaba Cinco euros Cuatro noventa y cinco Y me gustó Y lo cogí Es que me parece Una monería La verdad La niña Yo es que tengo fijación Con la luna No sé Y la niña sentada En la luna Mirando O helada Con las plumitas Me gustó un montón Cuatro noventa y cinco Que chula Me gustó un montón Que chulísima Que bonita Bueno pues allí Vamos a ir jalando Que se va a hacer Encontré Y compré La flor del algodón La verdad Que es que Tenía muchas cosas Pero lo que pasa Que Es muy bueno Que yo no Escopedo ¿Veis? Dos de flores Del algodón Vamos ahí enseñando Compré Este Estos bastones Que traen dos No Tres ¿Cuántos traen? Ocho ¿No? Sí Ocho Los bastones Estos típicos de caramelo Uno cincuenta Y traen ocho O tres Cuatro Cinco Sí Lo demás lo pone ahí Bastón 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 Natal Por ocho El rojo y blanco Clásico El rojo y el blanco ¿Qué más? Venga Vamos ahí enseñando Que aquí también hay Telo marinero Y aquí tengo un grave problema Si me he hecho nada Que yo no he hecho nada Por el fregadero Pero se me atora Y tengo que comprar esto Porque al lado tengo El lavavajilla Y están también hechas las cosas En las casas Que compré esto Para desatascados Porque es que no gano yo Para comprar desatascadores Siempre está atorado Yo creo que es por la caída O yo que sé Que ya ha venido el fontanero Ya ha venido todo el mundo Y me he hecho Señora Esto es que está mal hecho Y yo mire Usted le juro de verdad Y es verdad Que yo no tiro nada Por el desagüe No importa Si está mal hecho Está mal hecho Bueno mirad Me encontré con esto Y me gustó tanto Que compré un par de ellos Mirad que bonito Los cines Uno en rosita Y otro en blanco Que bonito Me gustaban Uy me gustaban Pero me gustaban No me digáis Que no son bonitos Son de madera Son muy chulos Este se le ha quedado Un poco de purpurina Pero como tengo De purpurina dorada Le puedo volver a echar Incluso le puedo poner Por las dos caras Si fuese a colgarlo Que no es el caso Pero bueno Más Que cosas compré Esta ahí Mirad Que cuentas Más monas Son avitas De esta marca Que pone ahí Gloria Son nacaradas Y me gustaron mucho Y me traje Creo que un paquetito Estos son Ceratinas 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 Que ahora Encontré Estas Que son florecitas Y estas Que son más grandes Y estas me recuerdan A las de pascua Digo pues yo Estos parecen estrellas ¿Verdad? Más que Pero esta no Digo mira Parecen flores de pascua Y bueno A ver si inventamos algo Y las pongo como flores de pascua Esta Me tenía que haber traído Dos de estas Pero yo decía Bueno pongo una encima De la otra Pero no No me gusta Porque estas parecen estrellas Bueno parecen no Son estrellas Estas no Ve como estas llevan ahí en el medio Se le puede poner algo Bueno Pues me traje estas dos En rojo Para ahora Para navidad Y ya me encontré Con estas flores Que son de plástico Puro y duro Pero valían Hay menos No sé si me costó 50 centímetros Había dos Paquetillos Esta es lila Y rosa Y blanco Y me traje este paquetillo Porque es que eran Lo único que Ahí verá Y esta Que digo mira Pues para flor de pascua 0,75 Y esta trae 6 también ¿Veis? Y esta igual Y me traje esas dos No había más De estas cuentas Me traje esta También Que hacen juego Vamos Que hacen juego Que los colores Se le parecen Mucho Muchísimo Y creo que de eso Ya está Me traje esto Para ponérselo A lo Para que no pinchen Esto no lo había visto yo nunca Yo tenía el clásico Que te pones por detrás Pero no trae Este círculo grande Y es más Lo metía Y se me rajaban Y entonces Vi esto Dije bueno 0,79 Y dije bueno Pues me voy a llevar uno Para los Para los pinchos craperos Porque yo los Ay Yo los que tengo Normal Y la encontré Estas cuentas Que me parecieron simpáticas Cuanto menos Son facetadas Y llevan dentro Otro cristal No es mate Porque están bien Transparentes Tanto el de dentro Como el de fuera Me parece Tienen 10 milímetros Las cuentas Y están súper chulas Pues me traje una Creo que era más Que me traje una Y era la misma marca Que aquí Esto Era mi inventa La flor del algodón Porque como hay algodón Se me van lanzando por todas Y lo tiene ¿Veis? Es que no son bien La misma marca O sea que es que había Una becada ¿Veis? Y estas de aquí Y encontré Estas coronitas Son de plástico Van a atravesar Arriba hacia abajo Tienen un buen Pero un buen agujero Para Para pasarle cualquier pincho O algo Y están genial Y esto Pues de verano ¿Veis? Que trae caballitos de mar Pescaíto Conchita Conchita Caracola Y dije bueno Pues para el año que viene Ya lo tengo Y esto También Esto va así Me parece que también Y después encontré Que os veía toda Y yo allí no lo encuentro Y cogido Que son estas argollas Y yo creo que esto es fimo ¿Veis? Tienen un grosor Y esto también lo quiero para lo mismo Para el separador Entre dos Entre cuenta y cuenta Se me va entre dos Pues se me mete uno de estos Del coloque Que vayamos a hacer Y compré dos Pues porque De estos allí Yo no tengo Tenía unos cuantos Que Pero son muy chiquitos Que me mandó Eva De scratchy Eva Pero Estos me gustan más ¿Qué más compré? Pues chicas Encontré Lo de sacar los pinchitos Y como me está costando Encontrarlos Pues le dije Ahora ¿Puedo ver los cuantos? Y creo que coge cinco paquetes Si no Yo creo que coge cinco paquetes Cinco paquetes Y los que quedaron La chica de De la tienda Me dijo Pues me voy a llevar yo también Porque para las navidades ¿Veis? Y los que quedaron Se los llegó ella Y yo no los quería Para las navidades Pero bueno Sí, cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ah, diez piezas Pues tengo Cien, ¿no? Cincuenta Mercedes Que burra eres Por Dios No te da vergüenza Es que como ya he enseñado Tantas cosas Pues son diez Veinte Treinta Cuarenta Y cincuenta Algarita tenía Algarita tenía un cordero Blanco Tengo la cabeza Que ya no se me suma Pero se suma Aunque sea de letra Bueno, mira Una, dos, tres, cuatro En realidad Los que yo estaba buscando Estos tienen así Pero si me pongo Ponerle peguita No voy a encontrar Ninguno En realidad Lo que yo quería Mira, veis El ganchito que tiene Chiquitito Este lo tiene más grande Pues una ventaja Pues un inconveniente Depende de lo que le vaya a poner ¿Veis? Pero el largo El mismo A ver Sal a noito Quizás sea un poquito más largo este Bueno, pues esto Cogí cinco Que ya tengo cincuenta ¿Qué más? Esto lo voy a poner aparte Porque esto no tiene nada Esto es Los diez Y yo digo que no quedaron Porque la chica De la tienda Y dijo Uy, que no hay que traigo sin ninguno Y yo también necesito Y se lo digo Bueno, más cosas Mira Esta es lentejuela De flores Que también la uso yo De entre dos ¿Vale? Que tiene un agujero Ideal Y también la uso yo De entre dos Creo que cogí Dos Pero no estoy segura Bueno, ahora saldrán Lentejuela Lentejuela Mira, si ve Cogido Porque después No tengo Y son así como Tornasolados Y tal Y me gustaron Y cogí estas Que esto Es de la misma marca Así Para que lo veáis ¿Vale? Nocedita Date prisa Hija Después encontré Esta lentejuela Que esto lo quiero Para Checker ¿Vale? Y son cristales de nieve En múltiples colores Y yo creo Que me traje Bueno Me traje dos Bueno, de momento dos ¿Vale? No son lentejuelas Porque no tienen el agujerito Son confeti Con fetis de cristales de nieve ¿Veis? Pues de esto también Me traje Dos De momento Pero yo creo Que me traje más ¿Eh? Pero bueno Ahí de momento Hay dos Y es esto para acá Esto ya habéis visto Esto de aquí Esto lo he oído Mira Compré estas cuentas De la misma marca De la marca Gloria Mirad que chula Y tienen El mismo brillito Ese nacarado Que todas estas Que os he enseñado Ahí se ven Que todas estas Estas no Que estas dos ¿Veis? Mirad la pongo aquí Y bueno Pues me gustan A mí me gustan mucho Y estas Que son Más grandes que estas Tienen el mismo tono Y tal Pero ¿Veis? Que son Y bueno Pues me gustan A mí me gustan mucho Y estas Pues prima hermana Pasa que estas Son más grandes Y estas Más chiquititas Pero El mismo El mismo Tornasolado Eh Volví a comprar Porque esto Que es lo de la sierra mía Pues Volví a comprar uno Porque con uno No tengo yo bastante Pues ya os digo Que yo me los cargo Pero vamos Eh ¿Qué más? A ver Voy a enseñar Antes de enseñar Lo voy a pasar A enseñaros Ah mira Pues no tengo 60 Porque aquí ha aparecido otro más A ver Os enseño Mira De ahí te compré Otro más Tren ¿Vale? ¿Qué más? Esto es confeti Igual Pero estos son mariposas Maripositas De la misma marca Que las flores y tal Estas dos son iguales Esta Y esta Que son maripositas Eh A ver ¿Qué más? Ah Encontré Esta Que son rosita Que son rosita Son rosas No es que sea de color rosa Es que son rosas ¿Veis? Y son acrílico Y son chiquitas Pero no Están bien Y son mate Es de la misma marca Y son mate La misma marca Que esta Gloria ¿Qué más? A ver Ah mira Encontré Los pinchos en plata Que no tenía ya En chiquito Bueno chiquito Medianito ¿Veis? Y compré Y compré dos bolsas A 0.75 Mira Esta bolsa Esto no se va a romper Porque la bolsa es buena No es celofán Pero la otra Hay que tener mucho cuidado Porque como El pinchito pinche La bolsa Se raja Y por ahí Lo pierdes todo Mira Compré Estos dos Super cascabelos En rosa Y en negro Y blanco ¿Vale? Porque me gustaron Pone campana Pone campana No son campanas Y me gustaban Incluso me gusta El rosa Para el El cono Y me compré Esos dos Y después Que yo tenía muchas ganas Bueno Esto También lo cogí De J.I.E 0.65 Trae dos piezas Esto Creo que de J.I.E No hay nada Encontré Estas narices Son narices En roja En marrón En negra Y en color carne Son nariz Para manualidades Y me parecieron curiosas Y las cogí Son narices Nariz manualidades Y las cogí Porque después Muchas veces Y si hubiera tenido Ay sí Pues ya las tengo Mira Compré Esto que lo he visto A muchas Es de Fimo ¿Veis? Lo que pasa que no había Estos son helaitos Bueno Trae variedad ¿Vale? Mira Esto vale también Para navidad Y cogí dos paquetes Yo esto no había visto Nunca son de la marca Accesorios Allí no lo encuentro No Accesorios No, no empieces ¿Eh? Store Se llama Y las cogí Y esto también Todo esto Store Lo estoy separando Por marca Volví a comprar Para una amiguita Que es un niño Necesitan chupete Y me dijo Pues qué bonito Lo chupete Y entonces le cogió Pues eso Chupete Que tiene tamaño Me lo dijo Ya hace ¿Eh? Y en rosa Y en celeste Pero esto No está Eso va Para otra persona Y ahora ya Pues ya lo que me queda Para enseñar Lo que lo compré también A ver Te lo enseño Un euro me costó Oye Aquí parece que ya muy El foco no lo enseño El foco tampoco tanto Mira Que me gustó mucho Incluso para copiarlo ¿Ven? Esto Para copiarlo Y que es ideal Feliz cumpleaños Y viene en español Entonces estos son también Claro Amiguita Que se lo tengo que mandar Un correo bonito Que en vez de enseñar Tendría que estar haciendo El correo bonito Ya está hecho Aunque habría que empaquetarlo Y mandarlo Bueno Pues todo esto En cuanto se Acesorio Más la luna De la niña Que es que Me ha enamorado Este me gusta un montón Me gusta mucho Con el trabajito Que me ha costado Poner la luna Ahí Es que yo con la luna Tengo Y me la tapa La luna y yo Y ahora os voy a enseñar Bueno y ahora Vamos a enseñaros Ya Los stickers Mira Me parecieron muy bonitos A 0.75 Llevan purpurina Están en 3D Llevan almohadillas Para armarlos Y me gustaron Estos Que me gustaron También mogollón Más gordos Que estos Están en 3D Llevan acetato ¿Veis? Ahí también se ve A ver si este Mira Para que lo veáis bien Llevan acetato Del mismo tono De Mira ¿Veis? Mira el acetato Aquí A ver Aquí ¿Lo veis? Este también Todos llevan acetato Y me pareció Una chulada Porque no lo había visto nunca Con el acetato Y cogí este Cogí este otro Aunque Este El Papá Noel Es más infantil El diseño Pero igualmente Me gustaron Porque llevaban acetato Este no Este es el clásico Que lleva la almohadilla Bueno Lleva Lleva La purpurina Son muy bonitos El Papá Noel El Papá Noel Menos infantil A lo mejor Aunque yo también Lo veo infantil Pero bueno Dentro de lo que cabe Es que es para los niños Y lo compré Mira Compré este También con acetato ¿Veis? Acetato decorado Es muy bonito Este Papá Noel Me gusta muchísimo Más que este Me gusta mucho Y Por último Este otro Que Veréis Es el mismo Que este Porque bueno Para tener un detalle Pues Este no lo voy a sacar Es el mismo Y me parece también Muy bonito Ay No me digáis El jersey Vamos Este Que es una chulada El jersey Y en el trineo Con el Vamos Me gustan todos Y por último Enseñaros Que este también Es más normal Pero no deja de ser Muy bonito Más vintage ¿Veis? Aquí lleva Esto Que no tengo ni puñetera Idea de lo que es Esta cosa tan chica Es que no veo bien Bueno La bota Los muñecos de nieve El árbol La campana Un muñeco de nieve Vestido de Papá Noel Cargado de juguete Y esto Esto que no sé lo que es No sé si es una casa Es un Papá Noel No sé No lo veo bien Con las piernas No lo veo bien Este ¿Veis? Pues esto Es todo Lo que cogí Ya en el último bazar Que estuve Que me encantó Mirad Tenía un muñeco De cascanueces Valía 120 euros Pero tenía sensor de movimiento Y cada vez que tú pasabas Por el lado Se ponía a cantar Y además Movía las manos Y la altura del muñeco Pues sería de un metro veinte Un metro treinta Qué cosa más bonita De verdad Es que me enamoró Son de genuete Ya Tenía otros más chiquitos También Yo Voy detrás de un muñeco A eso Pero es que después Lo que pasa es lo siguiente Cuando pasa la facua Que dura Apenas Un mes Después ¿Dónde guardo yo El bicho ese tan grande? Y era precioso Qué bonito De verdad Que a mí me encantó Y había más chiquitos Que valían veinticinco euros Una cosa así Yo lo he visto por AliExpress También Pero claro Este tenía música Tenía varias músicas Movía las manos Y tenía sensor de movimiento De tal manera Que tú pasas por delante Está apagado Y tú pasas por delante Cuando detectas movimiento Se acciona Y canta Y mueve las manos No es que cante con mucha marcha Pero son villacicos Vamos Ideal Y bien hecho La carita bien hecha Precioso A mí me encantó Pues nada más chicas Ahora sí que sí Ya hemos terminado con bazares Que yo quería Aunque para mí me falta Una bolsilla roja Y la serie Esto también lo cogí En el bazard Me costó uno diez Eso de baja densidad Y sabéis que Es que quiero hacer Una tabla Con unos cancamitos Para colgar Con el nombre de cada uno Para poner las mascarillas Porque esto es En cuanto nos juntamos cuatro Siempre somos mi marido y yo Pero en cuanto viene gente Ya no se sabe Quién es la mascarilla de una La mascarilla de otra Entonces Va a poner el nombre Yo reconociendo la mía Y mi marido reconociendo la suya Y los demás Que reconozcan la suya Le pondremos cuatro O cinco cancamitos Para que reconozcan su Su mascarilla ¿Vale? Esto me costó Uno diez Y no sé si viene la medida No lo sé Esto lo compré en el bazares Y lo compré por eso Porque dije Mira Es que es De verdad Es que es Y también el bazares Y también el bazares Que se me ha olvidado También satado Mira Compré este Que era en verde Me gusta por esto Que trae Que es para el otro cono Para hacer el otro cono Y compré Ese Pues no sé Aquí a ver Todo lo que he comprado Y si queréis Nos vemos pronto Cuidaros mucho Y hasta la próxima Chao Lo No tengo batería No Lo que tengo Es la tarjeta llena Voy a descargar la tarjeta Y vengo en un plis plas Pues se conoce Que me he confundido Al cargar la batería Y llena la batería Hola chicas Bienvenidos Bienvenidas A Susurros del Papel Hoy traigo Para enseñaros Unas compritas Chiquititas Que hice En el Teddy De chicladas Hace un frío Que pela Ya hemos terminado Con los bazares Vamos al Teddy de chicladas A ver si encontramos Algo nuevo Y si no pues viejo Porque a mi me da igual Yo vengo cada dos meses y medio A ver lo que leo Vamos Venga Mirad Compré esto Que esto es Un calendario de adviento Pero está hecho A base De cajitas De casitas Yo no voy a hacer Calendario de adviento No porque después No sé dónde guardarlo Entonces esto Para mandar En los correos bonitos Trae 24 casitas Para mandar En los correos bonitos En las casitas Detallitos Pues me parece muy mono Y por eso lo cogí Que viene la numeración De los días Pues sí Pero esto lo puedo meter En un álbum En un álbum de navidad Vale Esto me costó 6 euros Y a mi me parece que está bien Eso Yo voy a hacer las casitas Pero como cajita Sin ponerle el 24 Ni 25 Ni 32 Y entonces Pues eso Mirad compré Para el árbol Que quiero hacer en verde Que os enseñé En el espumillón Este Compré estas bolas Y si no Para el rosa Que también me gusta El verde con el rosa Y al verde Ponen el rosa Y así Y mezclándolo Porque el rosa Veis en el centro Vais primero El grande verde Después va a ir el rosa Y después va a ir El otro verde 3 Bueno Esa es mi idea Entonces Lo cogí en teri Estas me costaron 1 euro Y estas me costaron 2,50 Más chicas Más caras Traen más Pero bueno Esta ¿Qué más cogí en teri? Cogí esto Que es para mi nieta Que es chica Y ahora le viene esto Genial Además Entretiene un montón Bueno Depende del niño La verdad Eh En teri Mira Cogí este macetero Que entre otras cosas Es para ponerle Pues El Uno de los arbolitos ¿Veis? Me gustó mucho Me parecen muy bonitos Es de cerámica O sea que parte Con los cuatro Fantásticos Y me parece muy chulo Mira Compré esto Que yo tenía muchas ganas Siempre de tenerlo Y la muchacha Me lo dejó barato Mira No tiene ni precio Y me lo bajó barato Dice mi marido Pues tiene muchas ganas De tener esto Pues yo siempre digo Cógeme palos de esto Así Y dice Sí, pero yo este palo como Y entonces Me lo Me lo dejó baratito Y me lo he traído Porque Me gusta Me gustan mucho Los palos Eso Los troncos de árbol Y por último Enseñaros Lo que llevo Aquí En esta bolsita Pila chiquitita Esto no es mío Esto lo tengo que coger Mi marido Y enseñaros Qué cogí A ver Parecía que eran muchas Volví a coger Un corazón De estos de chivoa Que no sé dónde los meto Cada vez que lo compro Los pierdo No sé Y No fueron muchas cosas Pero Bueno Si es que no me hacía falta Voy a volcarlo aquí Pues mirad Compré Este lazo Trae dos 50 centímetros de cada Aquí pone crisma Y este lazo De lazo De regalito Y son como De terciopelo Vale Un euro costado Y me traje este Me traje Estas estrellas Que me gustaron Son para colgar Y son Brillantes Son piedras brillantes Me gustaron Y las cogí No sé por qué Cogí esto Que bueno Es también Un euro Pero No sé Las cogí Las echaría al carro Porque me llamarían Y las dejé ahí Mira Cogí Esta Que traen Lila Rosa Otro rosa Más clarito Verde Blanca Otro verde En celeste Y el color Bueno Pues marroncillo Parece Esto Esto costó 1,75 Bueno Pues esto Lo cogí Cogí Unos guantes Para mi nieto Que me gusta el fulbo Compré Dos de estos Porque esto Si que me llama la atención Y me gustó ¿Veis? Cogido Cogí A ver Dos Porque Como traía Poquillo Esto Pues también Cogido ¿Veis? Que también me gustó Cogí estas pinzas Con el camión Con el árbol Mi intención Es quitar las pinzas A mi las pinzas No me gustan Me costó Un euro Y bueno No es tan mal Cogí Esto Que es un descosedor Que lo voy a quitar ahora mismo Porque este es para aquí Un descosedor Que me pareció bien Porque además es gordito A ver ¿Veis? Y esto tiene que tener Su capucha Que me la he dejado Aquí dentro ¿Veis? Que esto es para descosed Las puntadas Si no hemos equivocado Y esto corta Es como si fuera un cuté Pero de costura ¿Veis? Y lo compré Y compré Esta bolsita Costó dos cincuenta La veo carísima Que son arbolitos Arbolitos de navidad ¿Veis? Y pues yo creo que ya está Hay un montón de cosas Ah esto que sí Platinina, platinina Suscríbete Dale, dale Manita Y ya está Y ya está Pues no cogí nada más De costura Juguete Bola, bola Navidad Anda que Y ya está Pues esto es Todo lo que compré En Teddy Ya que no No fue una gran compra Bueno, más el El chismete ¿Vale? Que lo cumple Y se ha acabado Pero Es que realmente Tampoco es que haya Muchas cosas en Teddy La verdad que está triste El Teddy está en navidad O será Todo lo que compré Y si queréis Nos vemos pronto Cuidaros mucho Y hasta la próxima Chao Chao Chao